Ahora sí podemos disfrutar de un baño con agua caliente, ahorrando agua y energía con la tecnología de duchas con tiki. Ya está en el mercado la primera ducha dirigible que no requiere tubo, pídalas en ferreterías y almacenes de cadena en todo el país. ¡Duchas con tiki, con tiki! Ahora sí podemos disfrutar de un baño con agua caliente, ahorrando agua y energía con la tecnología de duchas con tiki. Ya está en el mercado la primera ducha dirigible que no requiere tubo, pídalas en ferreterías y almacenes de cadena en todo el país. ¡Duchas con tiki, con tiki! ¡Suscríbete al canal!